El Colegio López de Vega ha celebrado hoy un acto simbólico de traspaso de responsabilidades entre los alumnos mediadores de conflictos que este año deja en el centro al haber acabado su etapa formativa en educación primaria y los escolares de quinto que tomarán el relevo de sus funciones el próximo curso. El evento ha servido también para hacer un reconocimiento a la labor que han desarrollado los mediadores durante el tiempo que han ejercido como tales entre sus compañeros. Es un acto en el que simbolizamos un poco el traspaso de funciones entre el alumnado colaborador el alumnado mediador nuestro que está en sexto de primaria y el alumnado de la patrulla verde que está en quinto y el año que viene pasarán a ser los de quinto el alumnado colaborador. Entonces es un acto simbólico en el que los niños de sexto como que le traspasan esas funciones a los de quinto y también hacemos como un reconocimiento a la labor tan importante que nuestro alumnado hace para mantener un buen clima de convivencia y bueno también pues eso a ellos les supone un sacrificio muchas veces mientras el resto de alumnados están en recreo ellos están teniendo una sesión formativa sobre mediación escolar y demás. Entonces bueno pues todo es de agradecer porque su labor es importantísima. Para el equipo docente este tipo de programas como el de mediación de conflictos son medidas eficaces para el buen funcionamiento del centro escolar y la conservación de la armonía entre el alumnado. Los mediadores han mostrado compromiso y responsabilidad en sus funciones. Ha sido algo muy bonito y una experiencia maravillosa al estar con los compañeros algo que no se podrá repetir. ¿Ha sido algo que has sacado tú personalmente para tu propio provecho o que te ha servido incluso para practicar la convivencia con los demás? A mí me ha servido para practicar mucho la convivencia contra los demás, con los demás. ¿Y hará el día de mañana cuando vayas al instituto o qué? Pues intentaré hacer lo mismo, lo mismo de bien. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Coim también ha estado presente en el acto en reconocimiento a la labor que han desarrollado los mediadores escolares y ha resaltado la importancia de esta figura. Estamos muy contentos pero sobre todo estamos muy orgullosos de ellos. Ellos son mediadores aquí en el centro ahora mismo, ellos son los encargados de que haya una convivencia en paz, que haya lo menos conflictos posibles, pero en definitiva ellos son ciudadanos de Coim. Entonces eso revierte después en el municipio que tengamos a personas tan comprometidas, que tengamos a personas que lo que buscan es una convivencia cívica, una convivencia en paz y que ellos desde tan chicos son conscientes de que se tienen que formar, de que tienen que ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.